buenos días nos encontramos en el valle mexicali revisando algodón uno de los principales problemas que tenemos aquí es la chincheligus que nos empieza a presentar causar problemas desde el momento de que empieza la floración bueno los daños que nos ocasiona la chincheligus es nos va a empezar a causar daño en los cuadros en la formación de los cuadros o en la floración se fijan aquí tenemos el daño que nos ocasiona la chincheligus en la forma cuando ya estamos en la etapa de floración vemos cómo se ve medio deforme esto es un daño muy leve podemos llegar a encontrar daños más fuertes en lo que es el pistilo se ve todo deforme o necrótico también nos puede llegar a atacar bellotas pequeñas que todavía están muy blanditas fáciles para que pueda clavar el estilete bueno aquí estamos ahora en una aplicación de turbine si recordamos los umbrales son 15 4 15 chiches totales de las cuales 4 tienen que ser ninfas aquí ya se llegó al umbral por eso estamos haciendo la aplicación de turbine que a la fecha sigue siendo el mejor la mejor opción para el control de ninfas de chincheligus en algodón nos respeta 100% la fauna benéfica además es un grupo químico distinto es el grupo 29 según el irak y no hay ningún otro no hay ningún otro producto dentro de ese grupo developed this program over many years as most of you know and we're now most of our growers make no applications of any pyrethroids no organophosphates no carbamates pretty much no hard chemistry is used in arizona y como ya saben este programa llevamos varios años desarrollándolo y a la fecha ya los productores de arizona no tiran ningún piletroide carbamatos o organophosphorados and as you know bt cotton is sort of foundational to that program and helping us control and eventually eradicate pink form and in minimizing the impact of caterpillar pests entonces si pues también los algodones bt nos han ayudado mucho con esto ya que con eso hemos erradicado las aplicaciones para gusanos rosado o básicamente todo lo que es gusanos and then uh all the selective chemistries which have increased over the years for whitefly control have also been key for our growers además de todos los productos nuevos que han salido a lo largo en los últimos años de que son selectivos y que nos ayudan para controlar mosca blanca también son base para el programa este but really the last key change in our system was when we introduced flonicamid or carbine in arizona for ligus control in 2006 as our first completely selective uh control for ligus pero algo muy clave que fue en el programa de ellos fue en el 2006 el lanzamiento de flonicamid que fue lo que vino a impactar mucho en el programa por por el cambio por la selectividad y el control sobre el chincheligus and ligus is really our key pest it's our number one yield limiting pest in cotton so it's one that we take very seriously but at the same time we want to control it without disrupting the biological controls for whiteflies el principal problema nosotros es la chincheligus como saben y esto nos ayudó mucho a a a controlarla porque la ligus es la que nos afecta un poquito más lo que es el rendimiento no and so i'll just make it easy and say that there's really only two compounds used for ligus control in arizona almost without exception a grower is either electing carbine turbine or transform or torreto those are the only two fully selected materials within our system uh there are other products that can help in ligus control but they all come with it a penalty of being less selective or more broad spectrum and harmful to beneficials y aunque hay otros productos que también nos ayudan al control de la ligus tienen una consecuencia que no no son altamente selectivos todos van a nos van a matar algunos de los benéficos lo que nos puede ocasionar algún problema después y y y y y y y y